Me felicito a la saludada de la prensa, que significa la forma de voluntad desde que actuamos en Lima, ahora, en la justicia de un día en el mes. Yo me quería presentar y presentar a esta mesa, damos la bienvenida a la licenciada de la maestra Cedric Rosalba, presidenta de la licenciada de este ayuntamiento, al maestro... A la licenciada de 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 la lic directora de los abogados así como agradezco con carlos a ser pedido que es el mercado de desarrollo municipal con carlos con la distinguida presencia de la prensa y con el modelo 6 y por parte que le pese a seguir abrogó soñ el decen maar do El licenciado también Moreno Flores, y el licenciado también Edith. Gracias. Y siempre escucharán. Actuemos ahora. Buenos días. Saludos con respeto y afecto a la maestra. Presidente de la Fundación de Números de Díaz, a nuestro Gobernador Mario Villarone, y a todas las personas que nos acompañan en el presidio, y a todos los presentes en el Espíritu y contacto allá. Nuestra organización Actuemos por Lima Es una educación de ciudadanos y ciudadanas con integrantes que tienen profesiones, conocimientos y habilidades diversas, cuya razón de ser es el que me impide por utilizar el desarrollo humano y mercado así como realizar programas, obras y acciones a favor de la gente con el único propósito de durar el desarrollo de la de Bolívar. Tenemos como misión trabajar permanentemente en el progreso y bienestar del Estado de Lima y sus habitantes desde una perspectiva de libertad, optimismo y financiación. Nuestra misión es convertirnos en un grupo social con un alto desarrollo humano y general, unido y cuestionario, que desarrolle acciones en favor de Estado, con rectitud, sencillez, firmeza y moderación. Nuestros valores, entre otros, son la lealtad, amistad, tolerancia, libertad y declaración como herramientas para avanzar en el universo de un país. como acción. Como acción, entre los principales objetivos están impulsar desde los espacios de poder político acciones cívicas y públicas de alto alcance que permitan el desarrollo duradero de Bolívar. Desarrollar obras y acciones de beneficio colectivo en ámbito del desarrollo humano integral, como la educación, la cultura, el deporte, la salud pública, el desarrollo económico, la paz y el combate a la pobreza y la marginación para la transformación armónica y duradera de Bolívar. Desarrollar propuestas, adquisiciones, instituciones, organismos, autoridades civiles, que tengan beneficio para la población en general. Por lo tanto, es importante resaltar que, actualmente su Bolívar ahora, es una organización apartidista por estar integrada por personas de diversas generaciones o simpatías políticas y por no tener propósitos de este cariño. Está conformada en un inicio por Andrés Martínez Chávez, Remedios Mendoza, Guillermo Villagopínez, Josué Seca Sancedo, Fernando Dorano Ortíguez, Mónica Chávez, Agustín Lara Esquera, José Ernesto Moreno, Andrés Martínez Vargas, José Juan Sincel Ramírez, Armando García Salazar, Francisco Osorio Cruz, Efraín Díaz Castillero, Andrés 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 Chávez, Eton Rubén Sincero Andarios, Agustín Morales Andriano, Héctor San Juan Fierro, Francisco Anza Herrera, Martín López Castellero, Alberto Samarrojo Sincelero, Julio López Flores, Médico López Antonio Becerra Preciado, Santos García Santiago, Miguel Barajano Arnedas, y Mario Guián Torreño. El día de hoy, nos contratamos en firmar, con el honorable invitamiento de Chávez, un acuerdo de colaboración que, como se puede apreciar, se distribuye claramente en nuestra misión, misión y objetivos. Para lograr las propuestas de los beneficios naturales y también familiares, y a las personas que acudan a grandes trámites, hemos decidido una metodología basada en la planeación estratégica, y esperamos que en un plazo de un mes, con el trabajo coordinado de la presidenta T. Gutiérrez, y su equipo, mejorar la eficiencia del primero de los trámites que se relacionan en mencionado el problema que hoy vamos a firmar. Agradecemos profundamente a la alcaldesa Maestría Mujeres Andrade, por sus actitudes de altura de días, y apertura para escuchar y poner en práctica propuestas ciudadanas para el desarrollo municipal y beneficio colectivo. Práctica, el nobrece, dignifica y a crecer en su labor al frente del municipio de Villarealos. Con nuestra parte, en Colima actuemos ahora, nos comprometemos a colaborar sin recibir ningún beneficio económico a cambio, y a poner el mejor de nuestros esfuerzos para el desarrollo de este municipio. Por su atención, gracias. Buenos días. Yo soy de la realización CIDIDI, actúo, soy y más ahora. Y pasaremos a hacer el curso de la voz que les entrega a la mesa, para poder dialogar a hacer trabajo de esta conclusión en la sociedad civil organizada, y la felicidad de este cobertor del servicio, para el momento de la vida deいます. Gracias. Muchas gracias. Es la posibilidad de justificar el hecho de que hoy estemos suscribiendo un contenido con todo nuestro libro andamorio. Primero, el gobierno municipal tiene que ser rural, que es la misma, escuchar todas las voces de ciudadanas y a poder generar condiciones de desarrollo para todas y todos los habitantes de Villa de Álvarez, identificando las problemáticas, los restados que tiene nuestra sociedad y también estableciendo condiciones para trabajar con la sociedad civil organizada, con el esfuerzo que realiza el gobierno en el día a día para poder construir las soluciones que la ciudadanía que merece necesidad. Entonces, particularmente hablando de lo que tiene que ver con la apertura rápida de empresas, lo que tiene que ver con la memoria, con la cobre, aquí en Villa de Álvarez tenemos problemas grandes. Y no es un asunto que data de los últimos meses, es un asunto que data de todos los años que tiene constituido el sistema de apertura rápida de empresas aquí en el municipio. Realmente un término que nunca se consolidó en la realidad, porque el llevar el pago del camino de apertura de empresas en este municipio siempre significó que la ciudadanía perdiera muchísimo dinero y que además implicaron también un costo entre los lados, porque el Sáenz nunca consolidó una ventanilla de atención única para poder generar las condiciones de apertura rápida, como lo dice el propio concepto, como ha sido posculado desde la mejor regulación, porque esto generó condiciones que implicaron los costos y que implicó también una inconformidad de la ciudadanía respecto a este tema y que también se expresa seguramente en algunos indicadores debajo del desarrollo social que se ha tenido por más o menos en los últimos años. Esto generó la posibilidad de escucharme propuestas, de también escuchar precisamente a la asociación con la que hoy nos reunimos en donde se ofrece de manera clara, de manera franja y además con un expertise muy importante en esta materia, la posibilidad de establecer una línea tan técnica con el único propósito de generar condiciones mejores en este tema en particular, lo cual queda plasmado en el convenio específico más tarde se habrá de firmar. En este sentido, el gobierno que en cabeza representa aquí, es un gobierno que como parte de su lengua, es la cercanía, la transparencia y la honestidad. Transparencia, el firmar este convenio, lo avisan todos. No se firman los jurídicos, se firman con la finalidad de establecer una alianza real, estratégica que quede resultado, porque además habrá de establecerse de manera muy puntual cuando presentamos el primer logro de esta alianza. Honestidad porque además se busca también ser un gobierno que no genere condiciones o nervosas en el gasto. Es una alianza sin costo, una alianza en donde no hay un beneficio más allá de lo que se quiere para la ciudadanía. Y esto es dar los servicios que sean eficientes y eficaces. Y por otro lado, el hecho de la cercanía, la posibilidad de escuchar la demanda social, de escuchar lo que la ciudadanía reclama y construir, junto con la propia ciudadanía, que hoy está organizada a través de esta asociación, la posibilidad de crear posiciones de desarrollo para nuestro municipio. Esto justifica hoy la posibilidad de llevar a su firma. Este es la asociación institucional que generamos para todos los medios de comunicación y para la ciudadanía. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta municipal y a su equipo. Pero también quiero hacer un reconocimiento amplio a la visión que tiene, a la altura de vidas, a esa vocación de servicio. Lo decía bien el licenciado Reciñeros. Hay un grupo de líderes de la sociedad civil que nos decían, oye, organicémonos y llevemos a cabo acciones que sean útiles a la sociedad. En dos vertientes. Ayudando a que los trámites que se hace la población ante las dependencias del gobierno puedan ser más ágiles, más eficientes y que de esa manera le ayudemos a la población. Bien, lo decía el secretario del ayuntamiento, lo que se busca es ir acabando con la población. Cuando un trámite es muy largo, especialmente los que van dirigidos al sector empresarial, que lo que no tienen es tiempo. Con el propósito de poder sacarlos con la oportunidad que ellos necesitan, a veces tienen que andar dando aportaciones, bolsas como ella. Cuando una institución quiera romper y acabar con ese tipo de riesgos, la mejor manera de poder no es hacer que todos los trámites sean muy eficientes, sean muy claros. Si un trámite tarda un solo día, ningún ciudadano tiene la necesidad de andar pagando para que el trámite se le adela. Cuando nosotros analizábamos el tema de la mejora de servicios, decían, oye, hay dos maneras de poder trabajar con parte de la agrupación. Los trámites que los integrantes de la agrupación vayan a identificar o que le representan problemas, por ejemplo, nos decían varios de los que integramos a esta agrupación. Decía José Belusco o Andrés Martínez, hemos querido hacer trámites ante movilidad para poder darle bajo un vehículo, o se compró un vehículo usado y queremos dar rodeada, y queremos sacar placas. ¿Qué verdaderos suficios para todos los ciudadanos? ¿Un día si no podemos lograr? Entonces decíamos, fue uno de los temas que es tarea de esta agrupación, trabajar en una propuesta que ayude a que los trámites de movilidad sean más eficientes. Cuando nos sentábamos con la presidenta T, nos decía, oye, ¿qué trámites identifican ustedes de Villa de Álvarez que haya movilidad, que yo les decía, presidenta, de los que integramos la agrupación, no hay uno, o la agrupación no hay uno, que hay un trámite ante el ayuntamiento, Villa de Álvarez que genera inconformidad, no tenemos propuesta en ese sentido nosotros. Y la presidenta nos decía, a pesar de, nosotros queremos poder ser mucho, poder ser mucho más eficientes que lo que somos ahora. Y les pedimos que nos ayuden para poder hacer más eficientes los trámites, y entonces les decía, oye, presenta, ¿cómo cuáles trámites te gustaría que pudiéramos trabajar juntos para ser más eficientes? Y yo les digo que quedaron diez trámites relacionados. El primero de ellos son las licencias de funcionamiento, de giro de bajo impacto, con el dictamen de factibilidad de uso de suelo, y la constancia de cumplimiento de protección civil. Es decir, todo lo que tiene que ver con el sector empresarial, es decir, que cuando un empresario, un emprendedor joven, quita poner un pequeño negocio, no se convierte en un obstáculo el ayuntamiento, que se convierta en un aliado entre todas las facilidades, y que con eso trate de evitar que haya mucho comercio informal, que muchos de ellos ni siquiera quieran actuir por toda la problemática de los trámites. Pero no si no queremos quedarnos ahí, queremos vender como segundo trámite, para mejorar las transmisiones patrimoniales, que hay una queja de los notarios, y que queremos mejorar las licencias de construcción, que sean mucho más eficientes que alguien que quiera llegar a construir para su casa, o para poder instalar una empresa que no tenga problema y que sea en un gran ámbito, o cuando tienen que fusionar o subdividir un predio, y todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, y muchas instituciones no quieren entrarle porque la tardanza de los trámites es lo que le genera ingresos a quienes no son buenos funcionarios. Que la Presidenta te diga, oye, todo lo que tiene que ver con desarrollo humano, queremos que sean los mejores del Estado. Desde la modificación a los programas de desarrollo humano municipal, o los programas parciales de urbanización, o los proyectos ejecutivos de urbanización, o lo que tiene que ver con la asignación de graves y altas de fraccionamientos en el catálogo municipal, o los procesos de incorporación municipal que se han convertido en un verdadero problema en todos los municipios, pero especialmente en el día de hoy, tendrían un gran crecimiento de colonias y se ha vuelto un problema. Y lo que nosotros hemos visto es que había resistencias de administraciones anteriores, y que hoy reímos a la Presidenta, yendo a las colonias a unos paisajas, dándoles toda la facilidad. Yo le decía, Presidenta, si quieres saber mi opinión, yo hago públicamente, tan solo por esa visión y esa vocación de servicio que se manifiesta al llevar a cabo acciones que lo que buscan es facilitar las cosas a la ciudadanía. Les digo, es el tema de la vocación de servicio que para nosotros representa su reconocimiento. Y una felicitación y admiración a la Presidenta y ese tipo que tienen toda esta disposición para poder trabajar. Pero también la responsabilidad y el compromiso de parte nuestra de que antes de que pase un mes, si la vocación y decisión de la Presidenta y ese tipo siguen como yo lo he visto hasta ahorita, antes de que concluyan bien, van a estar anunciándose la primera mejora que hoy se viene señalando que tiene que ver con la licencia de funcionamiento para hacer todas las cosas. En que podamos encontrar actores moridos y los hijos, que no son muy comunes, ustedes no van a poder ver, que tenemos de los que están ocupando los carros actualmente, pero que hay de presidentes con esa excepción y con esa voluntad. Lo menos que uno puede hacer es sentirse orgulloso, pero también hacer de toda la parte que nos corresponde. Le digo que de parte del equipo que nosotros integramos y que se ha decidido que esta agrupación y que muchos de los que están aquí, tenemos el honor que formamos parte de ella, a escuelos y moridas ahora, le digo que va el compromiso absoluto de entrega también para que esto se pueda hacer una realidad. Muchas gracias, presidente, por dar la oportunidad del poder de estar trabajando con ustedes y el equipo para poder mejorar la atención a la esencia de la administración pública que es la población. muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco infinitamente a los medios de comunicación, su presencia y su disposición para hacer el conjunto y logro a través de cuál transmitió la información de las acciones que viene iniciando el gobierno que encabeza, para generar condiciones de desarrollo para que nuestra sociedad no viva la mesa. Gracias. También agradezco la presencia de compañeras y compañeros del gobierno también, liderantes sociales desde nuestro municipio y a las y los integrantes de la asociación Actuemos con Lima ahora. Durante la campaña política que se llevó a cabo en el año 2021, mi aspiración fue sustentada en el trabajo político de más de tres años, fue llegar a la presencia principal del municipio y nuestra máxima propuesta de campaña fue construir las soluciones automilmáticas en tiempos, muchas de ellas que solo fueron pateando de gobierno a gobierno sin trabajar con el compromiso real y instituido de transformar la situación que vivimos más claramente a veces. Ejemplos de la próxima condición que en este gobierno recibió la organización principal son muchos y todos lastimaban de manera profunda a las y los líderes, particularmente las graves deficiencias en materia de servicios públicos. Consolido el propósito de una mejora regulatoria con servicios. Sin embargo, el enfoque que hacemos el día de hoy es en una materia, la que tiene que ver con el diseño de la política pública, que nos permita mostrar un gobierno eficiente, que resuelva de manera rápida y efectiva los tránsitos administrativos que los ciudadanos llevan a cabo ante la ventanilla del SACA, Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Como diagnóstico de lo que significa el SACA desde su creación, hace más de 10 años, en términos generales podríamos decir que la ventanilla para recepcionar los tránsitos al iniciar el presente gobierno, el SACA se encontraba en un domicilio y la dirección de desarrollo urbano, catástrofe, ecología, protección civil, se encontraba en un domicilio de Uteres. Por lo cual, para llevar a cabo la ventana de una empresa, la cual tiene trámites a que todas estas áreas referidas, significaban para las personas hacer por lo menos cinco diferentes recorridos hacia donde están estas oficinas, lo cual afectaba directamente en el tiempo que la ciudadanía destinaba para llevar a cabo los trámites, generando un malestar por parte de la ciudadanía, considerando la gran cantidad de tiempo que se perdía y en la consolidación de los trámites al mensaje, lo cual, a todas luces de nota, la falta de visión que existió con el pasado dos años para realmente ofrecer a la ciudadanía un servicio eficiente en virtud de que nunca se consolidó el propósito de la mejora regulatoria con servicios ágiles y de calidad, propiciando implícitamente el desinterés de la ciudadanía por consolidar los comercios formales, que contará con su licencia de funcionamiento y con ello el entrosamiento de las actividades comerciales bajo los esquemas asociados en la informalidad. Como ejemplo, les comento que tenemos cuatro mil quinientos establecimientos en nuestro municipio, de los cuales solamente mil quinientos ochenta están regularizados. Todo lo anterior propició que nuestro plan municipal de desarrollo, dentro de las vertientes del desarrollo económico para nuestro municipio, se estableciera como meta estratégica la mejora del sistema de apertura de la vida de empresas, buscando que los mecanismos de eficiencia en tu casa, acuerdo a los postulados de nuestra mejora regulatoria, se consolidaran dentro del saldo y se constituyan en beneficios tangibles a los inversionistas y a las personas que deseen hacer comercio en nuestro municipio. Confiarán que durante el gobierno ya iniciamos con las acciones de integración de todos los servicios que inciden en la apertura de una empresa, instalados bajo un único techo, todas las ventanillas de atención para la apertura de empresas, y que se autorizó el reglamento del saldo para poder trabajar en este tema. Por eso, ahorita, lo que sigue es llevar a cabo el análisis organizado de cada uno de los trámites, tratando de encontrarla mediante la optimización de los procesos, el retiro de procedimientos no necesarios, y la agilidad de los tiempos de atención, así como el diseño de protocolos para sustentar técnicamente estas mejoras, para aspirar a que la ciudadanía perciba mejoras en los servicios de apoyo empresarial que se prestan a la población. Por ello, es que consideramos necesario tener toda la apertura para que, con una visión estratégica, se lleven a cabo las alianzas con la sociedad civil organizada para trabajar juntos en la construcción de una línea política pública que permita agilizar y facilitar los servicios a la ciudadanía, que pretendan aperturar o consolidar sus empresas, y con ello, propiciar las condiciones favorables para el desarrollo económico de nuestro municipio. Por ello, agradezco a la Asociación Actuemos Política Ahora, que encabece el licenciado Mario Díaz Moreno, ex gobernador de nuestro Estado, a quien le reconocemos su capacidad técnica para lograr condiciones de mejorar los servicios estratégicos que el gobierno y el Estado ofrecían a la ciudadanía durante su periodo de gobierno, y por lo cual, nuestra entidad fue reconocida como un gobierno eficiente. Y es por ello, que consideramos necesario establecer esta alianza técnica con la agrupación Actuemos Política Ahora, a fin de aprovechar su expertise en materia de mejora regulatoria. El propósito fundamental es lograr que el municipio de Villa de Álvarez alcance los saldos más altos niveles de eficiencia y eficacia en materia de mejora regulatoria, y particularmente en la funcionalidad del Estado, logrando en el corto plazo que esta política pública sea considerada como la mejor del Estado, y con reconocimiento nacional. La competencia civil de Álvarez requiere de un gobierno sensible a las necesidades de la población y abierto a la posibilidad de aprovechar las ganas que tiene la sociedad civil organizada, de consolidar acciones junto con el gobierno municipal para construir las mejores condiciones de desarrollo para Villa de Álvarez. Y eso es lo que este gobierno impulsa desde el primer minuto de su gobierno. Porque la Villa es servicios de calidad a la ciudadanía. Muchísimas gracias. 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 Antes de un brillar, deberíamos de estar implementando, anunciando a la población ya las mejoras del primer trámite. La verdad es que preguntarle si es posible, creo que ya hemos dado pasos importantes para poder centralizar todos los servicios que requieren precisamente nuestros usuarios para que puedan hacer los trabajos. Aquí estamos haciendo equipo con el señor Mario, por supuesto, para poder ir discerniendo los tiempos. Es decir, de los tiempos que tenemos marcados, también cómo ver el poder transitar precisamente para que las personas no se desesperen. Traemos toda la voluntad para ser equipo, pero por supuesto que tenemos toda la voluntad de darle resultados a la gente, que son precisamente los que los pusieron en este espacio, para ser más eficazes, para ser más eficientes, pero sobre todo para tratarlos con mucha calidad y con mucha calidez. Gracias.